La designación de una persona civil en el Departamento Nacional de Investigaciones genera, digamos que ciertas expectativas. He estado mirando las expectativas de algunos abogados, he visto gente que dice, ya se acabó la pinchadera irregular de teléfono, vamos a tener paz, ese tipo de cosas. Esa persona designada es alguien que ocupará ese cargo con referencias de ser un abogado competente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos. Entonces la gente espera eso. Pero quise traer este tema porque no basta quien esté al frente del Departamento Nacional de Investigaciones para que esas garantías sean cumplidas. Es decir, lo primero que hay que decir es que la intervención telefónica no es una actividad privativa del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Otras agencias del Estado Dominicano que pertenecen a la Marina de Guerra, que pertenecen a los cuerpos armados militares, incluso que pertenecen a la Policía Nacional, tienen habilitados sistemas tecnológicos que le permiten enganchar a la gente para escuchas. Entonces lo hacen a través de esas entidades. Tienen, en la mayor parte de las veces, cuando esto lo quieren vestir de cierta legalidad, para proceder a esa intervención tienen que contar con las empresas telefónicas. Más de una vez, las empresas telefónicas nuestras han tenido que salir a explicar ciertas intervenciones, como ocurrió con la compañía Claro, por ejemplo, cuando emitió un comunicado diciendo las circunstancias en las que le fue requerida la intervención del teléfono de la magistrada Miriam Germán. En ese momento, pasado aquel más rato que Miriam Germán tuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el Procurador General había dicho que tenía una informante anónima que había estado vigilando a Miriam, acechándola todo el tiempo, apuntando la placa de los vehículos que iban a su casa, de los vehículos en los que ella salía, y que pudo saber y fisgonear todo lo que ella hacía, acceder a sus documentos de una propiedad que era de su hijo, heredada de su padre. Entonces, todo eso se armó y eso parecía un boomerang allí presentado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Poco después nos enteramos de la interceptación telefónica. Si usted tuviera el número de Miriam Germán, la mayoría no los tiene, pero si usted tuviera el número de Miriam Germán, usted vería que le sale su cara en el WhatsApp. Inmediatamente en el WhatsApp sale su cara, pero pese a eso, el teléfono de Miriam Germán fue ordenado a autorizar por un juez al que le llevaron un expediente, donde no estaba el número de Miriam Germán, lo que estaba era, no estaba el nombre de Miriam Germán, lo que estaba era su número. Entonces, ¿qué nos trae eso? Que el problema no solo es, digamos, que los órganos que son destinados a la seguridad del Estado, que tienen que hacer labores propias de la seguridad del Estado, que pueden estar, en el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas, tener interés en seguir grandes capos de las drogas, narcotraficantes, delitos de mayor nivel, gente que está en tránsito y que constituya un peligro para ciertas naciones. O sea, es comprensible que los países se doten de las herramientas, en este caso tecnológicas, para auxiliarse en los procesos de investigación. Pero eso no está exento de tener unas normativas, o sea, se tiene. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de las interceptaciones o de esa búsqueda de ese hacer es cuando se convierte en un fisgoneo, en una intromisión en la vida privada de las personas, por ejemplo, sin ningún otro objetivo que no sea la de generarle un descrédito, o cuando los fines sean para dar una especie de castigo, de vendetta o de venganza contra aquellas personas que por su posición, por lo que hacen, por lo que dicen, o por la, digamos, cualquier tipo de posición que adoptaron en un momento determinado, contravienen o discuten o cuestionan a quien tiene el poder. Cuestionan al Procurador General de la República, se puede cuestionar al Presidente de la República, se puede cuestionar a la forma en la que los gobernantes ejercen el poder. Esa es, digamos, que una de las riquezas que se presupone, se da por supuesto, existe en la democracia, la posibilidad de cuestionar, de que usted puede emitir su opinión, de que usted puede decir, mira, esto está sucediendo, y de que usted no va a ser agobiado, perseguido, hostigado, maltratado, en razón de que usted manifestó una opinión. Usted hizo un ejercicio pleno de un derecho constitucional e internacionalmente consagrado. Decir lo que usted piensa. Nosotros venimos de una dictadura, digamos, República Dominicana se superó una dictadura donde no se hizo justicia después. O sea, mucha de la gente que se dedicó a hostigar a los ciudadanos, a perseguirlos, a torturar y demás, nunca vieron las cárceles o no hubo un sistema pleno que permitiese en nuestro país hacer ese proceso. Muchos preferían lo que la Biblia llama la paz del cementerio. Es decir, estamos todos en paz aunque estemos todos muertos. De alguna manera morimos cuando no hay justicia en los hechos. Entonces, bueno, se heredó, ustedes recuerdan los 12 años, eran tipos de persecución distinta. La tecnología no formaba parte de ese entramado. No vamos a encontrarlo de la misma manera, pero se cerraban emisoras, se podía cerrar un canal de televisión, se podía perseguir a un periodista o se le podía impedir entrar a su país a un poeta. Entonces, con el tiempo, esas prácticas fueron tomando una, digamos, se fueron refinando. Ya no era que le impidan a un poeta que entre al país. Ya no es que a un periodista lo desaparezcan. Ya no, eso con el tiempo fue desapareciendo, pero se utilizaron otras herramientas que tienen que ver con la misma matriz de hostigamiento, de persecución. No es nada novedoso en República Dominicana que la intervención telefónica, el acceso a los datos de la gente, a sus conversaciones, ha sido objeto incluso de negocios. Y yo recuerdo un reportaje que publicaba el periódico El Caribe, hace aproximadamente dos años creo que me quedé con él, donde hacía una historia de diferentes personajes públicamente comprometidos en el país, como dados a esta actividad. Pero en República Dominicana no se quedó. Ya no eran negociantes particulares, porque puedes decir que hay negociantes particulares, de gente que no tenga escrúpulos, o que alguien le pague y va y lo hace. Algunos lo hacían como deporte, y yo quiero decir, me ha entrado de gente que se ha dedicado a eso, que termina enferma. Hay incluso una película de un hombre que tenía un motel en estrés, y dejó arriba unos hoyitos para ver lo que hacía la gente, y se volvió loco. Eso era todos los días, eso era una peste, mirando todos los días lo que otros hacen en sus camas o en sus vidas. Entonces, eso de estar fisgoneando el terreno privado de la gente, lo que dice, cómo se manifiesta, cómo habla del gobierno, qué dice el gobierno, qué dice un funcionario, eso se queda como en el tuétano de una sociedad. Aquí hubo, hay un libro, por ejemplo, que recoge episodios de la dictadura, de un campesino que en Moca va a un colmado y dice, guau, está dura la cosa en el país. Y entonces el colmadero, que era un espía, manda un mensajito que dice, a las 3.30 de la tarde, el campesino, filabio, fulano, de tal, pasó, se bebió una cerveza y dijo, qué dura está la cosa en el gobierno, prestar atención. Eso podría parecer parte de una novela, pero eso yo lo leí. Eso está en el Archivo General de la Nación. Hay libros que recogen la manera en que se vigilaba la vida de la gente. Entonces, los padres, los abuelos nuestros, las personas, ten cuidado, las paredes oyen. Y entonces, yo, ese tipo de cosas me parece tan repudiable, sobre todo para nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes, si tienen algo, las características de los muchachos de ahora, es que son plenamente, o sea, son libres en eso, no están con ese secretismo, todo lo contrario. Hay que estarle diciendo, mi hijo, la libertad, mis hijas, miren, chicas, miren, porque están las redes, están hablando, están diciendo. Pero cuando tienen que cuestionar, cuestionan a sus padres. ¿Quién de nosotros que sea padre de esta edad, no le sale el hijo y le dice, no, eso no es así? No, mamá, tú estás equivocado. No, mamá, tú estás equivocada. No, papá, tú estás equivocado. O sea, los muchachos son más críticos. Sin embargo, yo me estoy encontrando con gente vieja que son médicos y te dicen, ay, bueno, ya está pasando esto, pero yo tengo miedo porque va y me cancelan. Usted podría decir, mandando mandado. Médicos, que no tienen cómo ponerse una cosa y quieren que tú vengas a decirlo a la televisión como que es un mandado. Oye, pero ven acá, Virgen de la Alta Gracia, y yo soy de goma. Pero usted es médico y usted está preparado y usted tiene un trabajo y usted... ¿Cuál es el problema suyo en decirlo? O sea, no, dilo tú y cuídate. Y yo tengo miedo y cuidado. Y yo voy a las universidades y converso con los muchachos que están estudiando periodismo y una pregunta casi siempre que va a salir es cuando te dicen, ¿y usted no tiene miedo por su seguridad? ¿Y si le ha metido qué hablar y qué decir y qué cuestionar? Tiene que ser sinónimo de morirse. Le digo, bueno, pero los taxistas no salen a la calle sin miedo a taxiar, se tienen que recoger todo porque todos los años mueren muchísimos taxistas. O la gente que hace un ejercicio pleno de sus libertades. Entonces, para mí eso significa como un derecho sagrado porque donde no se cuestiona, todo se fuñe. Si usted tiene una empresa y en la empresa suya lo único que tiene que hacer es alabarlo y decirle que todo está bien, que todo está chulo, que mira que bien, que usted es el mejor, que usted es el príncipe, que usted es esto. Y cuando usted entra a una cosa y corre y lamber, porque la gente aquí la forran para eso, el carácter de la gente es eso. Usted tiene que lamber, no es que yo te dé el trabajo y te pague, bueno, no basta con que yo te pague el dinero y ese dinero que te doy. No, tú tienes que darme, además de la fuerza de trabajo, tienes que tocarme panderete, decirme que bien yo lo hago. Y esa cultura de estar rindiéndole pleitesía al que tiene algo más de poder. Entonces, eso se reproduce. El tipo que va y está detrás del jefe, jefe, venga, y cargándole la cantina, y cómo está, y haciéndole cosas, va y maltrata a la mujer en la casa. Pero el empresario que hace eso con sus trabajadores, usted lo ve que si encuentra un funcionario, se derrite. El funcionario que acaba con todo el mundo, con el empresario, si encuentra al presidente, se tira en el piso. Entonces, esa es una cosa que hay que extirpar. Y parte de extirpar eso del miedo es tener las garantías plenas. Yo creo que la intervención desmesurada de una forma que no tenga consecuencias cuando se hace mal, es parte de esa cultura del miedo que se va a... Porque cuando se le hace a la magistrada Miriam Germán, y se hace en público, y se dice en público, no es solo que se trate de denigrar a una persona públicamente, es de mandar un mensaje a todo el que se le oponga. Es decir, miren lo que puede pasar. Por eso yo escogí este caso y quiero recordar las circunstancias en las que hablamos de eso. Yo conversé aquí con el magistrado Subero Iza, expresidente y ex miembro de la Suprema Corte de Justicia. Así se llama, Subero. Subero interceptado porque le pregunté. Es decir, que desde los jueces, periodistas, personas que hacen trabajos de algún tipo, abogados, gente de la calle, piensan que están en una especie de, ¿cómo le llamaban? La Casa de Cristal, como si todo pudiera ser así. Y yo veo gente que está diciendo que ya eso no va a ser así. Ojalá, pero eso va más allá y de eso es que quiero hablar. No basta porque no es solo el DNI, no es solo este órgano, hay otros. Y hay prácticas que quedaron en evidencia en estos procesos que hemos vivido en el país. Comienzo con Subero. Ha sido un hombre que ha tenido cargos importantes y tuvo uno de los más relevantes como presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted asumía que su teléfono estaba intervenido? Sí, obviamente que sí. La ventaja mía es que yo decía por teléfono lo que podía decir públicamente. O sea, pues yo sé que mi teléfono estaba intervenido. Y no dudo que la mayoría de los teléfonos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de otros jueces pudieran haber estado intervenidos. Ahora, debo decirle algo. Nunca contó eso como autorización. Yo jamás permití que a sabiendas se vigilaran y mucho menos se pincharan los teléfonos. Yo quiero mostrarle la imagen número 5, por favor. Que es en el momento que hace ya unos años, en el 2013, el Partido Revolucionario Dominicano denuncia que se le habían intervenido los teléfonos a la cúpula del PRD. En ese momento, mírenlo ahí, era el fiscal Perfecto Acosta que sale a explicar cómo fue que un fiscal de la provincia de Santo Domingo pidió la orden de un juez para intervenir los teléfonos de la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que se dijo entonces es que había sido un error. El error consistía en que tomaban el número suyo, por ejemplo, y lo ponían como de un delincuente. Y decían, este es el teléfono de Niño Siembra Batata, que está vinculado al narcotráfico, pero era el teléfono suyo. Ellos se dieron cuenta, como se han dado cuenta ahora, con el teléfono de Miriam Germán, y fue el mismo procedimiento. Estábamos investigando a otra persona, no sabíamos qué era el número de Miriam, y por lo tanto pedimos una orden a un juez. A raíz de esto, la magistrada Miriam Germán ha escrito una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde habla de la vulnerabilidad de los jueces para otorgar las órdenes de interceptación. Por un juez competente, no por cualquier juez. Entonces, yo creo que el problema de las interceptaciones de los teléfonos no está solamente en las autorizaciones de los jueces. Yo creo que la mayoría de los teléfonos que se interceptan en la República Dominicana es sin autorizaciones de los jueces. Los organismos de seguridad constantemente están haciendo interceptaciones. Yo comparto plenamente la posición de la magistrada Miriam Germán en el sentido de que debe de precisarse y exigirse, incluso los jueces, deben ser mucho más cautelosos al momento de autorizar la interceptación de un teléfono, realmente de qué se trata, para qué es y de quién es, identificar claramente de qué se trata para evitar precisamente ese error, entre comillas, en que se incurrió con el caso de Miriam Germán. Error entre comillas. Error entre comillas. Sí, una comilla con sombreado. 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 Obviamente, en torno a la magistrada Miriam Germán ha surgido todo un tema que no solo tiene que ver con ella, tiene que ver con reglamentos, con normas, tiene que ver también con la integración del Poder Judicial, con la independencia que pueden tener los jueces en determinados momentos para dar una opinión distinta a la del procurador de turno, sea este o sea otro. En Infebles, la cosa como es. Y lo abordado por esos días con un contenido oportuno, ya veían ustedes lo que decía el expresidente de la Suprema, yo asumía que mi teléfono estaba intervenido, todos lo asumen, todos lo creen. La República Dominicana incluso figura en una información internacional que la publicó en su momento como portada el periódico Listing Diario, donde sostiene, dice y manifiesta que nuestro país compró un programa que es un programa muy malicioso de intervención telefónica que se llama Pegaso. Si ustedes lo buscan, ponen Pegaso, la República Dominicana va a encontrar la nota del Listing Diario que da unas capacidades inconmesurables a los órganos de seguridad de un Estado para interceptar los teléfonos de los ciudadanos. Esos teléfonos así interceptados manejan las cámaras, manejan los micrófonos, hacen fotos, se convierten en cámaras de transmisión, le hacen una diablura que en muchos países ha sido necesario documentar y que ha sido necesario regular. Ocurría en México con la intervención de los periodistas más notables que cayeron los activistas sociales. Se dio en cuenta entonces que en México no estaban buscando a los narcotraficantes, que no eran a los que delinquían, eran a la gente que en algún momento tuviese una postura crítica al gobierno de turno. Ese es el peligro de tener recursos que no estén regulados. Creo que entre los desafíos que tiene el nuevo gobierno que entra a un director civil del Departamento Nacional de Investigaciones es investigar y documentar si ciertamente, como dijo esa revista israelí que reproducía aquí en República Dominicana el periódico Listín Diario, la información de la adquisición de ese programa nunca fue aclarado. Debería aclararse. En algunos países es un motivo para interceptar a los que dirigen órganos especializados de seguridad para que lo digan. Aquí hay mucha información de que incluso hay interceptaciones irregulares cometidas por órganos del Estado. Es decir, que el DNI, por ejemplo, tiene entre sus funciones esa y habría que verificar cuáles son los reglamentos y los protocolos que se siguen para no hacer servicios individualizados, para que no caigan en manos de delincuentes, sean estos de baja, de poca monta, generalmente siempre de alta monta, por lo menos de monto económico. Vimos el caso de lo que pasó con Figueroa Agosto que llegó a tener acceso a los lugares que estaban restringidos en el Departamento Nacional de Investigaciones. Y aunque comenzó una investigación, eso nunca se terminó. Ese tipo de cosas, aunque suelen delicadas y que son situaciones que la gente reúye a hablarle porque desde la dictadura aquí nunca se habló de eso, porque nunca tuvo consecuencias. Los países, cuando se encaminan a un régimen de institucionalidad y de derecho, tienen que abordarla. Y tienen que abordarlo porque no puede quedar en la impunidad. Yo voy a ir al cambio cuando regrese. Sigo con este tema porque quiero recordar en las circunstancias que se dio con Miriam Germán, otra entrevista que fue también con otro ex miembro de la Suprema Corte de Justicia que aborda el tema desde otra perspectiva.